La política de fomento a la música Estamos construyendo la política de fomento a la música que va a comprender los periodos de 2016 a 2020 Este periodo de 5 años se va a regular a través de esta carta de navegación que es la política y va a incidir en los presupuestos, en los equipos de trabajo en las responsabilidades de las instituciones y también en las responsabilidades del mismo sector de los mismos músicos y sectores para desarrollar actividades para el fomento a la música Lo que estamos haciendo nosotros es evidenciar las necesidades del sector pero también los anhelos, cuáles son los sueños, para dónde queremos ir Y hay cosas que tenemos que empezar a hacer ahora para que quizás en 20 años más nuestros nietos y nuestros bisnietos puedan tener un país de músicos como se merece Chile y como se merece también esta región Bueno, la convocatoria fue a entender un poco parte del proceso que se está llevando a cabo por parte del gobierno regional y el gobierno nacional para llevar adelante un plan nuevo de una política de generación de políticas culturales respecto a la música, hoy era el tema y que nos convoca a nosotros y aparte de los compañeros y personas que estaban adentro compartiendo esta actividad el llamado fue a formularnos nosotros la problemática de lo que pasa en la región y a tratar de dar una solución por lo menos en la parte en formular una solución para estos proyectos que se vienen a futuro Yo elegí estar acá en Concepción porque soy de Quirigüe un pueblito que está dentro de esta región del Bio Bio y este plenario, esta mesa de reunión con los agentes locales permite tanto a los músicos como a las personas que están elaborando las leyes las directrices de la nueva ley y política de cultura enfocarse a la base entonces es bastante cercano el encuentro y es una instancia que nos ha permitido conocer a otros agentes a otros colegas que también están en la misma, que son los mismos intereses y también representar a mucha gente que está del otro lado y como me tocó a mí también en varias ocasiones encontrarme con varias cosas que yo no estaba de acuerdo entonces esto permite que uno exprese su opinión y también se encuentre con personas que estamos tratando de lograr cambios realmente favorables para los músicos y para la cultura de la región Nosotros nos tocó discutir hoy el tema de cómo resolver la problemática de la creación la producción, la distribución y la internalización de la marca, de los artistas y la producción acá a nivel regional y estamos, o sea, los procesos e identificar los problemas está más que resuelto por nosotros acá el tema es como traspasar esta información de obtener recursos duros o sea, gestión directa y autogestión de nuestros servicios como productores, como gestores, como asociatividad y como músicos para poder mantener un equilibrio respecto a otras ciudades o sea, no estar pensando que Santiago solamente es el espacio donde nosotros podemos convocar si nosotros tenemos una región con un millón de habitantes, creo y con hartos entes privados que nosotros podemos optar como ley de donaciones a la parte gubernamental, al municipio eso estamos tratando de hacernos empoderar nosotros mismos que para allá va la solución de la problemática que nos afecta Yo encuentro que la región del Bío Bío está más avanzada porque tiene más escuelas, tiene más áreas de formación pero no obstante, al tener este avance en el capital humano aún persisten algunas fallas de infraestructuras espacios nuevos, espacios para la familia también existe como la formalización de estudios tanto en música clásica como en música popular para los más pequeños entonces todavía tiene algunas carencias que se están tratando acá en este plenario en esta mesa de cultura y que son deudas que tenemos todos nosotros acá en Chile con la cultura misma Creo que los procesos de participación ciudadana que necesita este país se están dando se están dando de los gestores se están dando especialmente de las artes del análisis crítico que tiene la ciudadanía para poder generar mejores y más formas de desarrollo de las comunidades Creo que estamos en un muy buen pie para el trabajo creo que el trabajo sobre todo el ejercicio que hizo hoy día Concepción es realmente notable sobre todo en el análisis crítico que nos entregan hay un trabajo previo que es evidente si no llegamos a los resultados que se han dado hoy día y de verdad muy contento porque creo que estamos en la senda correcta del trabajo sostenido y que esto permanezca en el espíritu de las personas seguir juntándose que nosotros como equipo de gobierno el Consejo de la Cultura el Fondo de la Música vamos a estar propiciando que eso pase pero no podemos incidir en la voluntad pero siento que de alguna forma hay una chispa que ya está acá dada que lo que vamos a hacer nosotros es darle un pequeño empujoncito y los resultados van a seguir mejorando y se van a seguir dando así que de verdad muy contento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!